bueno aquí es donde empieza la decisión más difícil ir a solas que es gracioso porque dice embarca en una aventura más difícil y más lenta como carajo va a ser ese barquito más lento que el grandote bueno igual la del medio es como que la mitad supongo que dos personas no y la de aquí con todo el equipazo con cuatro personas no lo máximo bueno vamos a ser un pirata de verdad vamos a empezar desde cero vamos a empezar desde la pata palo desde bueno vamos al revés vamos a empezar con las dos piernas vamos a hurgar por las islas vamos a obtener nuestra pata palo obtener nuestro gancho y convertirnos en el pirata más gordo que había nunca ah bueno vamos allá ya la sensibilidad compadre ahora le subimos aquí un poco de cada grog que es esto ahora la brújula pala bananas y esto es buen papi esto es una pala linterna ya pero enserio que está lo máximo que se puede se ve un poco descolorido también pero bueno no 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 esto es esto para el ok a como lo quito Ey papi, tenemos pistola y tenemos espada por ahora, la X es lo que estaba buscando, o sea si lo saca, la X lo mete por el culo de nuevo, ok. Yo, hay alguien ahí. Ahora si me van a matar ahora. Coño, pero dice necesito un vaso para beber. Aquí están, pero no sé. Oh, que feo soy, coño, yo pensaba elegirme un modelo ahí. Un modelo gordo ahí. Ah, que feo. Está bien, coño. Si tuviera el efecto de esa niña, mejor no. Ahí. Coño, la F, ¿no? Ya me empiezo niña. Cha, compadre. Ya me aquí, ya me asaltaron, loco. Motherfucker. Como que no sé ni como se habla, no sé si me oye o no. Ahoy, dice el gilipoder. Cha. El ferry de los malditos. Y ahora, ¿qué pasa, hermano? Ah, vale, ¿qué pasó? Vaya, vaya, vaya. Así que todos contra todos, eh. Ok. Ya veo cómo va a ser la cosilla. Ya veo cómo va a ser la cosilla. Ok. Ok, no me dejan ni salir del bar. Ok. Cabrona. Esta es mi nave, hermano. Joder. Chas, chas, ¿qué es esto, hermano? Oh, no. No. Que me tengo que encargar yo de todo. Eso es una base de... Ah, qué feo. ¿Reparamos algo? Vamos a nadar. Creo que estamos yendo ya. No, hermano. Un hueco, tío. Oh, oh. Por favor, tío. No me dejan. Los NPC estos de mierda. Vamos, estamos listos. ¿Qué? Guay, hombre. Joder. ¿Dónde está la madera? Joder. Mira, me dieron otro. Es que yo flipo. Mira. Me voy a pique ya. No. La prisión, eh. ¿Dónde está la madera? No tengo madera. Ah, claro. Porque me estrompe todo como un gilipo, ya. Joder. Me hundo, hermano. Me hundo, hermano. Que me hundo. Me cago yo sin nave, tío. No hay madera. ¿No hay madera de sobra o qué? Yo me voy con mi barco, tío. Que comienzo, más feo, loco. Mira esto, hermano. Chota, yuyo y todo, eh. Boom. Tomo por culo. ¿En serio? Oh, la puta madre. Que hostia. Chiasco, padre. Ey. Veo algo más pacífico ahí. Vamos a ver, porque esto ya... No, nada. Boom. No se puede coger nada aquí. Coño, pero si yo tenía madera, entonces por qué carajo no me... Te la tienes que equipar. Ok, vale. Vale. Vale, vale, la tienes que equipar. Banana. Yo se la meto como si fuera... Lo que yo sé, hermano. Uno más. Me cambió el esto. Nada, sigo siendo el mismo parado de siempre. Pero no, joven. Ah, qué bombita está, eh. Los rayos de luz ahí. Tiene mucho ambiente esto. Me encanta. Hostia. Bueno, vamos. Soy un náufrago. Y vamos a conseguir ser un pirata legendario. Con suerte, con suerte. Déjame beber un poco de mi grog. No podemos dejar secar el grog en lo que es el mostacho. Qué feo, loco. Qué feo, loco. Cómo me van a hacer eso, tío. Empiezas en la taberna. Bum, bum. Te pongo un tiro. Todos contra todo. Y después empiezas a hacer como nadie. La pirata. Los piratas. Te mandan a tomar por culo. Joder, loco. Qué feo. Vamos a ver si... Va a estar la... Va a estar difícil, eh. Porque mira que no te dan nada. No hay un menú. No hay ayuda. No hay nada. No puedo decir, hermano. Dos cañones. Todo lento. Solo yo. Destino final. Vamos allá. Munición, vamos a... ¿Está todo bien? Tenemos que buscar outpost para comprar misiones. Esto que... ¿Ves? Aquí estaba la madera. No la encontraba. Antes. Eh... Eh... Ah, claro. En la F, compadre. ¿Tengo dos brújulas ahora o qué? Ah, el reloj, compadre. Qué bomba. Recordemos nuestra pequeña nave que se hundió. No. Descansa en paz, perla blanca. Ja, ja, ja. Bueno. Espérate. Espérate. No, no, no. Ey, pirata. Empezamos la aventura. Vámonos de viaje. Ya. Qué emoción, tío. Esta aquí, compadre. Las arracas. Vámonos. 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 No es grande. No es grande ni nada la mierda esa. Está locura. Esto que soy yo o que? Ya, ya, ay mi madre Ok, ok Chos, pero que se mueve el p... Ok compadre, mira, retiremonos Estoy todo borracho Ya, que va, que va, que va No, eso que es? Si ya había una lámpara esa No, estoy demasiado bebido para conducir compadre Use canon No, gracias Ya, esto es todo bomba, eh? Vamos a explorar un poco Está bien ambientado la cosa esta Chorre Vamos allá El pilato, el pilato, el pilato El pilato, el pilato El pilato ¿Cómo pasa? Me va a dar todo Que mierda Hay un puto barco ahí, hermana, es que ya flipa No. Gracias, gente No. 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 What the fuck, goddamn assholes Joder, mierda Espero que no me persiguen, eso es lo peor Vale, vamos a dejar esto, vamos a coger las plantas Que no se nos hunda el barco ya Alguna más Vamos a pillar cofres para allá Los Sony Ok, vamos para allá ¿Quieres comprar esto? Es lo único que puedo Contando mis monedas ¿Sabes por qué tardas tanto? Porque no tengo ninguna Tuve un problema encontrándolo Ok ¿Qué hay? ¿Dos notas ahí? Si hijo de puta voy a por ti, cabrón Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video